Bueno, bueno amigos, que tal, buenos días, como están? Bienvenidos de nuevo aquí al canal de Alochapim Estamos en esta mañana junto con Marvin Bueno, entonces tenemos algún pequeño inconveniente acá Sobre el tema de Marvin, no sé qué es lo que está pasando o le está sucediendo Por las controversias, por tanta polémica, por tanta, no sé qué diablo Ha pasado en su vida desde el principio hasta hoy Entonces Marvin nos va a contar qué es lo que está sucediendo, qué te dijeron, qué te hicieron Porque eso es lo que queremos aclarar ahora Antes que nada, pues, gracias a las personas que nos van a ver Una y otra de que yo me pongo a pensar algo de que, por ejemplo, si yo tengo problemas con mi exmujer O algo, pues, no me imagino que es cosa solo de nosotros Lo único que nosotros hicimos es darla a conocer Pero ya de que las personas, hay una persona más que todo que está constantemente Me llama casi día a día Diciendo, amenazándome, que dice que me van a ir a matar, que no sé qué, que no sé cuándo Si no, la verdad no me gusta, va Incluso yo ahorita estoy aquí con vos aclarando esto Porque esa persona me dijo a mí que supuestamente vos le pasabas, infiltrabas esa información con él A él A él, se los vos, más que todo le llamabas, le mensajeabas, no sé Y vos le pasabas esa información a él Para que él, pues, más que todo, pues, hacer el trabajo, va Y supuestamente ya andan unos cholos ahí Y más que todo que ya les pagaron para que Para que te hagan daño Para que me hagan daño Y la verdad, como yo he dicho una cosa De que yo, así en primer lugar, yo a nadie le debo nada Y a nadie le he hecho daño yo para que Me quieran hacer daño a mí, va Es cierto Bueno ¿Tienes el número ahí de ellos? Sí, ahí está en el teléfono Bueno, muchachos, entonces, como se dieron cuenta Lo que Marvin Está diciendo es de que Hay personas que lo han llamado amenazándome Eh, queriéndole hacer daño, vamos a decirle así Pero El problema es que esa persona que le está llamando Está como diciendo, va, de que yo, va O sea, que yo estoy pagando Para que le hagan daño a él Pero, ¿por qué va, si él no me ha hecho nada a mí? Es más, ni soy yo el que Que grabo con vos Ni yo grabo la que O sea, que suena ilógico, va Va Ajá, más que todo, que Supuestamente, que están los dos, de los dos canales Están de, de Wilder y el El mío Ajá, que entre ustedes dos, pues, están Infiltrando información y Más que todo, pues, para que me hagan daño a mí, va Para que te jodan a vos Ajá Y por eso vos venís aquí conmigo, para aclarar esto Ajá Más que todo, que la verdad, como, como te he dicho yo a vos También va a decir que yo, en primer lugar, pues No te he hecho nada a vos Y ni te debo nada a vos Para que vos digas, pucha, que este güey, pues, me debe O, hay que, que sea, mandar las pernas o el ya o algo, va Es cierto No, y como Mira pues Yo siempre he dicho, va, de que cualquier persona se puede pasar por cualquier persona, va En primera No tiene lógica No tiene sentido Ajá Porque, eh O sea, no tengo nada contra, vamos a decir, contra Marvin Y obvio que Cuando uno va a mandar a hacer algo, no va a abrir la boca No, pues Eso siempre, un inteligente, mira, una persona que es inteligente como yo No va a hacer eso ¿Por qué? Porque yo soy inteligente Lo digo porque Hasta el nivel que estoy No soy tan bruto para hacer algo así ¿Cómo yo le voy a decir a alguien? Mira vos te voy a pagar y anda a matar y avisar Que locura va Poderte pensar eso La persona que bla, bla, bla Es la que menos hace Sí, cabalba Entonces, entonces Lo que te están haciendo ahí Intimidando Con, este, este Este, metiéndote miedo Para que vos, este, creas Y si vos te lo crees Entonces ya vos venís y ya Te ponen en contra de él, ¿entendés? Ya pensar de que Si es cierto o no Y tanta cosa así, va No, callate La cosa está de que Mira pues A mí, a mí, yo te voy a decir una cosa A mí sí me afligió bastante Porque ese día pues Eran como a las ocho y media de la noche Pum, me llamaron Aquí estamos enfrente de tu casa Y fue la gran tanta Me dijeron Hoy venimos por bome Para cari ¿Qué? Yo no les había hecho nada Les dije yo, va Va y me paré así A ver así afuera Había una moto parqueada Sí, te voy a decir Que había una moto parqueada Así en la calle, va Escuchaba el gran escape Hacia la moto Chica, dije Me paré así A ver, va Con el teléfono así En la mano Para ver para afuera Así, va Pero está para afuera Así Y duró como cuatro minutos Hijo, la gran tanta Que a nosotros pues Ya nos pagaron Me dijo Y ahorita si Te va a cargar la madre Y me dijeron Vieras como me maltrataron Fueron ese derecho, va Y yo solo escuchando Ah, está bueno pues Vengan pues Les dije yo Aquí estoy Les dije Afuera estoy Les dije aquí Esperándolos Les dije yo, va Como en otra ocasión Miraron un video De que yo tenía un arma, va Ajá Va y Y aquí estoy afuera Esperándolos Les dije yo Pero así pasó Y después como los Cuando terminaron De maltratar A Pum Le llamé a mi papá Le dice Papá Le dice Vieras que esto Y esto me pasa Pero después Te voy a llegar yo Me dijo Él Y se fue a echar una vuelta A él Y que no había nada A vos Se fueron Los hombres Se fueron Pero si La verdad Que si Me quedó Un temor De repente A mí me agarra El sueño En la noche Y me caen Dije yo Uno nunca sabe Mucha neta Eso es cierto Me acosta De que si Como le estaba Diciendo A mi papá Yo voy a A reportar Esos números A la policía Le voy a denunciar Les dije yo Que hay muchos números Y a mí Lo que más me fijan Son números De aquí De Guatemala Si fueran números Por ejemplo De Estados Unidos De por ahí Salvador O Honduras O Nicaragua Lo que sea Ahí no me preocupa mucho Porque viene desde lejos La amenaza Pero de aquí De Guatemala Sí Porque son Solo ocho números Ajá Pero que a veces Me ponen más En qué pensar A mí No es porque No pero Pero fíjate Que Bueno Yo no sé Hasta dónde Llega Todo eso Si será verdad O será mentira Pero Pero Que te iba a decir Yo Pero En el caso De nosotros Así como Willer Y yo Bueno Si me jalaron A mí No tendría Por qué Estar haciendo Eso Si es así Es más El que va a hacer Algo Va a ser callado No lo va a hacer Hacer Y tampoco Acusando a personas Porque yo Me imagino Que hay personas Que te han visto Entonces Por toda la controversia Que hay Con la Que vos Le llegabas A molestar O Tantas cosas Así Entonces Tal vez Hay gente Que No les gusta Y te llaman Y te dice Un montón de cosas Y pues Son cosas personales Tuyas A mí me puede caer mal Tal vez Lo que haga Brian Lo que haga Con su vida Pero yo no me voy a meter ¿Por qué? Porque no es mi vida No me interesa Yo voy a defender La mía No voy a defender Los de los demás No sé En qué clavo Están metiendo Sí Entonces En ese caso Pues Está feo Así De que Lleguen Así Pero Lo que hubieras hecho Voy a llamar a alguien Rápido Para que te averigües Quien es la persona Que estaba allá O sea Pues Quien es el que Viste en la moto Que estaba ahí Sí Estaba de noche Andaba vestido de negro Eran dos Muchachos Que andaban en una moto Andaban vestido de negro Ajá Ahí entra Hay una moto También que entra Como a la una De la mañana Yo te digo Que yo a veces Ahora estaba ahí Casi no Cuando me quedo allá Pues no Casi no duermo En la noche Pues soy honesto Porque yo estoy Con esa ¿Cómo te dice? Con esa inquietud Sí Tal vez yo Estaba durmiendo Tranquilo Cuando se anda ¡Pum! La puerta Y atrelo ¿Verdad? Sí Pues Ajá Ya estoy yo Con esa Inquietud Más que todo Las amenazas Más que todo Los que me han dicho Que supuestamente Vienen de allá También De la ex ¿Verdad? De la Ajá De allá Supuestamente Dicen Hasta aquí Solo Dios sabe La verdad ¿Cómo he dicho? ¿Verdad? Y como me dice Te vamos a encontrar En la calle Y otro También me llamó Ya sabemos Cuáles son tus vueltas A dónde vas A qué hora Te vas Y con quién andas Y el otro Número Número El número Número El número Que me llamó Termina con 9-9 De último Ese fue también Que me llamó Y diciéndome Que te reunieras Vos y tu grupo Y el grupo de Wilder Y que nos iban a venir A partir la madre Aquí a Jabalín Y como yo le llamé A Wilder Le dije Vos y tu grupo Me dijeron Le dijeron Va a decir Que venga Ya los vamos a esperar ¿Y qué le hiciste Que viniera? Sí Vengan Los chavos Dicen que estamos Nosotros en tal lugar Que nunca llegaron No Porque la verdad Está de que no A mí la verdad No sé Porque Tantas amenazas Fregados No sé Qué bonza Que tienen Esos Yo más que todo Pues La verdad Ni sé Qué hacer Lo que pasa Es que mira Hay personas Que se encariñan De la gente Entonces Con el problema Que pasó Con tu ¿Cómo se llama? Con tu mamá Y tu hermana Pues eso Lo sacaron al aire O si Quiera que no Hay personas Que se molestan Y como mira Una cosa Esa es actuación Otra cosa Es la vida real Obviamente La gente La controversia Que yo hago La gente No me va a creer A mí Porque yo Estoy haciendo Una actuación Si nosotros Nos vamos a pelear Entre grupos Vamos a discutir Con todo Vamos a armarnos Vamos a separar parejas Pero se sabe De que todo Es actuado No es real Entonces ¿Cómo la gente Va a coger Entendés? Odio en eso Si lo estamos Actuando Entonces En cambio En el tuyo Pues eso Es cosa real Que pasó Ahí con esa Con tu mamá Y tu hermana Entonces Quiera que no La otra También Tiene Tiene sus contactos Con personas Que le llaman Porque Imagínate Que tal vez Yo esté en Estados Unidos Vamos a decirle así Y tal vez Me calle mal Lo que Lo que Vos estás haciendo Entonces Yo tal vez Me comunico Con una persona De acá Y te mando A asustar Pero El tiro Viene de afuera Anda a asustar A pegarle una huevón A aquel Vaya Entonces Ya viene A aquel Como aquel La gente Aquí ya te queda Entonces Lo que haces Manda dinero Y pega un suco No es necesario Que te llamen Ya Porque Cuántas personas No hay aquí Que te pueden llamar De un teléfono Anónimo Y te pega Un suco Si te dicen Que no te maten Entonces Quiera que te asusten Pues Pues sí Porque Ese es el chiste ¿No? No es nada Pues sí Si no Porque Porque Es así Cualquier persona Lo va a hacer ¿Por qué? Porque Imagínate Que alguien Te caiga mal O sea Que le vas a pegar Un suco Va Esto también Puede suceder Sí Cabajo ¿Entiendes? Que sea lo que Dios quiera Lo único Que Lo único Que Tienes que Por vos Así como tal A aquel Que ya resultó Embarazada De Maguiche Entonces Que se puede hacer Ahí Nada Dejarlos Ahí Ya se chingo Ya Vos Dejiste con tu mujer Y Y Para adelante Y para allá Que mire Que hacen Ellos Ya Esclavo De ellos Porque si vos Te vas a Empezar a fastidiar O a mandarle Mensajes O a decir Un montón De cosas Recordá Que los mensajes Quedan grabados Y todavía Pueden decir Vete Que todavía Me molesto Me sé Algo así Si es así Si no es así Pues no hay problema Pero en este caso Entre nosotros Así No O sea De mi parte Pues Si esa persona Que te digo Que mira Que nosotros Hemos hecho eso Pues Pues no Y otra cosa También De que Una cosa Es la pantalla En la vida real También Estamos bien parados En este caso O sea Que Por medio De la pantalla Obviamente Uno tiene que Ser lo que Tiene que ser Pero ya Detrás de cámara También Ya cuando son Problemas serios También Hay que afrontarlos A plomo Porque Es así Como se arreglan Las cosas De acá ¿Entendés? Sí Porque Porque no va a dejar Que alguien te venga A molestar Todo así Nomás Y hay que Ver qué se hace Porque si no Está jodido También Pero Mientras que no haya Problemas Todos bien Todos tranquilos Pero eso De que te dijeron Que nosotros Nada que ver Tomo Como le dije A ese güey Que me llamó Tomo Aquí estamos Más que todo Aquí estamos Esperándote Y aquí estoy Yo también Esperándote Cuando quieras Pues ven Dejarte venir Si Si Cualarán Tanta Ahí vamos A llegar Que a todos Les vamos A partir La madre Está bueno Cuando quera Le dije La verdad Es que Yo no voy a dejar Que otro También Me venga A hacer daño Y yo Voy a poner La cara O el pecho Así Tiene que Defender Si no hay Con qué Defender Está huyendo ¿Sabes? Pues no Me voy a dejar También Es cierto Ajá No pero Que ya Con todo De lo que Está pasando Pues Pero te estás llamando Todavía te llamas Así como ahorita Si me llaman Lo peor Cuando hago Un envío Ahí están Llamando Un envío De rechazo De llamar Que estoy haciendo Un envío Ajá O sea que Ven tu envío Y te llaman Ajá Lo que tenés Que hacer Ahorita Ahorita Ver esos números En nombre De quien está O sea que Investigar O sea Averiguar Los números Los números Que está llamando A nombre De quien viene Entonces De ahí Te darás cuenta A vos Este Más o menos De donde es Pero de que Callen Callen Porque aquí Todos O sea El mundo Es tan pequeño Para no Cuidado Y vas a ver Mira Pues yo le dije A ese güey Mira ¿Cómo está? Me llamó O me dijo La gran tanta Que no sé qué Estamos allá Está bien Hacer lo que quieras Le dije Pues es un gran burro Así se lo dejo Porque estás dejando Estás hablando Casi dos minutos Le dije Unas o dos minutos Más que suficiente Para sostrear tu llamada Le dije Pum Me cortó Y después Y después me llamó Otra vez Así como Ahuevados Vos Y que Decime Donde estoy Ahorita Me dices Ya Mi risa Me dio Pobre pendejo Dije ¿Verdad? Porque Porque cualquier persona Te va a llamar Para intimidarte Nomás Solo para cogerte Miedo Y un montón De cosas Sí Son cosas Ahí que Sabes Ahí cargo Los números En el teléfono Son dos números Y otros Por algo Que solo Me dicen Solo para maltratarme Diciendo Mírame Los números De teléfono Cuando uno Hace una llamada Por teléfono En el Tigo Porque yo No sabía Eso Porque cuando Yo una vez Hice una llamada La voz De uno Queda rastreada Yo no sabía Eso Fíjate que Una vez Yo quería Investigar algo Y que Supuestamente De un pago Y que Yo hice Como que No Como que Ya lo pagué Algo así Pero Ellos Ellos Para Para ver Si O sea Ellos Me dieron Como decir Una oferta Cuando Cuando contraté Un GPS Entonces Yo no me había Dado cuenta De tanto y tanto Que yo dije Vaya Está bien Dele No hay problema El siguiente Me lo pago Dije yo Pero En la rapidez Y me acordaba Como a los dos meses Me llamaron Diciéndome Que tenía que hacer El pago Entonces Entonces Este Yo dije No yo no he confirmado Nada Nada Bien Pero ahorita Vamos a realizar En un par de días Le mandamos el audio Me dijeron ellos Pata buena Es una mentira Me mandaron el audio Porque ellos Buscaron la fecha Rastrearon mi llamada Después me mandaron El audio Diciéndome Que si Yo confirmé Entonces A huevo Tuvo que pagar Si A ley Porque Porque yo confirmé Yo dije Vaya Está bien Y yo dije Yo dije Y si es mi voz Porque es mi voz Yo conozco mi voz Mi huevo Es mi voz Yo me quedé así Como pendejo Que los mismos Ellos mismos Me mandaron Mis propios audios Ya de como Dos meses Yo pensé Que se borraba Pero no se borra No se borra Entonces En este caso Por ejemplo Las personas Que te han llamado Para amenazar El número de teléfono Entrando a una investigación Vos podés Recuperar esos audios De las personas Que te han llamado Y los números de teléfono También Podés ver A nombre de quien está Cuando ya es una Cuando ya es una Es una amenaza Entonces las autoridades Por derecho Ellos tienen que acceder Al archivo De la línea telefónica De Tigo Claro Lo que sea Ellos tienen derecho A ellos A investigar Todo eso Una vez que investiguen Tigo les va a decir O claro Lo que sea Quien el número sea Le va a decir A nombre de quien está Ese número Si ese número Es reportado Robado De que fecha Que O si no es reportado Robado Un ejemplo Si mi número Se pierde Otra persona Lo puede usar Puede extorsionar Puede Puede hacer Lo que quiera Con mi número Pero si yo Lo reporto robado O sea Bloquean el número O sea Bloquean el número Si si no es reporto robado Ya no pueden hacer nada Entonces el número Tiene que estar activo O otra cosa Hay que ver también Que cuando uno compra Un número Tiene que poner el número DPI Y como hay muchos números DPI falsos Hay que ver también A qué nombre está Ese número DPI Es el número DPI Hay que ver Si esa persona Tiene vinculación Con otros números Por ejemplo Así como Así como mi número Mi DPI Bueno Mi DPI No se va a arreglar En cualquier lugar Entonces cualquier persona Puede coger Mi número DPI Y sacar un número Telefónico A nombre mío Yo no sé Si ese número Está usado Para extorsionar O para hacer Lo que quiera O para pasar Información ¿Entendés? Entonces Por eso Dicen No mostré Su identificación Identificación O sea que Muchas personas Que hacen Cuando mandan El DPI Para una remesa La foto Mandan su DPI No pueden mandar Una foto De DPI Porque ahí Está su información Fiscal Exacto Pero mucha gente Lo hace Entonces viene Otro bobo Aquí en Guatemala Saca un chip Pone el número DPI tuyo Entonces vos mismo Te estás llamando Un ejemplo así Porque está tu nombre Y sabes Quién es Si Está abajo ¿Verdad? Ya si no Pues Puedes dar voz Con la persona De quién Es el que te está Llamando Pero si lo puedes hacer Eso sí Porque yo me Yo me saqué de duda Cuando El mismo Tigo Me mandó Mis propios Audios Hace dos meses Porque yo me Quería negar O sea Yo me negué En que Yo no confirmé Un pago Yo dije No, no hombre No Ahorita le vamos a mandar Los audios Vamos a ver Si es cierto Anotaron la fecha Y todo Como ahí lo metió Amor Mira Y me manda Casi como dos minutos Yo hablé Ah sí, sí, sí Yo iba manejando Ni siquiera Me di cuenta Cuando yo dije Que sí ¿Entendés? Sí, no vale ¿Qué podías hacer ahí? Nada, nada Porque él Mi voz Es mi ¿Entendés? Vaya Entonces así mismo Puedes hacer voces Con esos números telefónicos Lo único que sí Te va a dar un proceso Y ellos tienen que investigar Y tienes que meter un abogado Para que le meta presión A los A los ¿Cómo se llama? No se opone Ajá No se opone Vos vas Y tienes que Para que él Esté detrás Y lleve tu caso Ahí es cuando se averiguan Los números Y no así han caído Muchos Así han caído Muchos Y no ¿Cómo van a caer? Lo vamos a tener que hacer Porque hayan muchas fregaderas ¿Sabes? Porque si están Jodiendo y jodiendo Los puedes hacer Y mira Créemelo Que el mundo es tan pequeño Para que esas personas No callan No vamos a hacer Vaya ¿Por qué crees Que la mayoría De personas Usan radios O usan otro tipo Dispositivo Cosa que no quede grabada En el sistema De comunicación Vaya Por eso Por eso Que Ahí está Entonces Bueno ¿Algo más Que quería decir Margie? Solamente eso En el caso De nosotros No hay ningún clavo Ya otra persona Si nos está Involucrando Por tal Que O sea Por tal Que vos Tengas odio Contra nosotros Entonces Ya es otra cosa Pero en ese caso Nada que ver Sí Más que todo Pues Yo como he hecho Una cosa Como te lo vuelvo a repetir De que ¿Cuál va? ¿Cuál puede ser el problema? Si Como le he dicho Yo a vos Pues nunca Te he quedado De ver algo O te he hecho algo Porque vos me mandaste a hacer algo A mí Igual que a Roma Le dije Más bien Más bien Cuando a veces Tengo una necesidad Por ejemplo De los bambú Me la voz Se me paro Y eso es Va a agendar Tremesis ¿Cómo va a querer hacer Me daño? Más bien Me apoyan Pero el detalle El detalle Aquí no está tan lejos La cosa No está tan lejos Recordar Que lo que pasa En esos casos Así De aquí cerca La misma familia Los mismos compañeros Que te tienen odio Los familiares Vamos a decir De tu familia Algo así Porque nada Cuesta coger un teléfono Llamar y amenazar Pero no saben Lo que están metiendo También Si esa persona No sabe Cómo Hacer para amenazar Entonces Se está metiendo Un gran clavo Porque ya Esto es que lo investiguen Van a caer Van a caer Me van a caer Porque ellos Yo no voy a coger Mi teléfono Y llamar para amenazarte Acaso soy burro ¿Cómo voy a coger Mi teléfono Y ok Está bien Cambio de chip Y lo tire El problema Es que estoy archivado A la hora de investigar Ah ya cortaron El número Si pero si me investigan Van a decir Que soy yo De nuevo ¿Entendés? Hay que pensar Muchas personas Por esa razón Callan Cuando sientan Los van a ir a traer A la casa Porque no saben De qué Bueno Esto entonces Yo este Me voy a retirar Entonces Marvin Entonces Lo único que tengo que hacer Ahorita ya Este Todos familiares Aquí todos familiares Porque La Kelly Tal vez hay personas Que la quieren La aprecian Y les cae mal O no sé qué cosa Y Y te mandan a dar Un buen susto Para que te mueves Te llaman Y así va Sí Pero Pero A ver Qué pasa Al final Pues tal vez No pasa nada Pero Y si pasa Pues ni modo Hay que ver Qué onda va Bueno Nos retiramos Entonces Me voy a ver Si Este Ya puso Mi gatita No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada